Quedan ya solamente 5 días para las elecciones de Estados Unidos. El martes 5 de noviembre tendríamos esa fecha esperada que en otras ocasiones ha derivado en grandes subidas para el mercado. En este caso depende todo de quién gane las elecciones, veremos unas políticas económicas más expansivas o por el contrario unas políticas que no favorezcan tanto al mercado. El día de ayer a cierre de mercado veíamos que todo el mercado se desangraba. Estamos hablando de que las magníficas 7 todas tenían caídas de más de un 3%. El SP500 caía incluso más de un 1,5% y el Nasdaq más de un 2%. Siguiendo así obviamente las criptomonedas hacían exactamente lo mismo, caer también un 3-4%. Y este tipo de movimientos de caídas justo antes de las elecciones o en este caso antes del fin de semana de antes de las elecciones es algo común que se suele llegar a ver. Para que nos hagamos una idea no es la única vez que ha ocurrido y lo vamos a ver ahora porque este tipo de movimientos nos lo encontramos como una estrategia de reducir exposición del mercado. Quiere decir, mucha gente tiene miles y miles de millones dentro de la bolsa y dependiendo de si gana uno o gana otro el mercado hará algo totalmente diferente y más de una persona no quiere asumir el riesgo. Yo creo que es entendible. Vosotros ahora mismo, ¿qué pensáis? Si tenéis Holdings de Bitcoin y gana Kamala Harris ¿no vamos a tener un futuro al menos tan brillante dentro del mercado de las criptomonedas? En comparación a si gana ese Trump que ya está hablando de que quiere hacer una potencia cripto a Estados Unidos. La diferencia va a ser astronómica entre que gane uno o que gane otro para todo el ecosistema. Esto provoca que muchas personas ante la incertidumbre de quién ganará reducen, reducen y reducen sus posiciones justo antes de las elecciones para después ya tomar la decisión si siguen con esas posiciones o no siguen con esas posiciones. Estamos viendo al SP500 los últimos años de elecciones que habrían tenido justo los días antes que habría pasado en los diferentes años de elecciones. Por pantalla estamos teniendo desde 1952 hasta el 2020 con Biden. Cuando venimos justo unos meses antes de las elecciones, de normal, venimos con una lateralización. Y no solamente una lateralización sino que entrando a octubre, si nos damos cuenta, la tendencia suele ser una tendencia a la baja. En ningún momento y justo antes de las elecciones se rompen máximos de ningún tipo. Seguir todas las líneas que queráis. Cuando estamos cerca de las elecciones es que no se rompen máximos, es que prácticamente todos y cada uno de los años hemos caído. ¿Por qué? Por exactamente la misma estrategia de la que estamos hablando. Hasta el día de las elecciones no se sabe quién va a ganar y más de una persona, pues oye, no quiere arriesgarse a lo que pueda llegar a ocurrir. Y vemos algo bastante interesante. El día de elecciones es un día totalmente volátil. Ahora mismo están todas cuadradas para que cuadren con ese día de elecciones y vemos como por pantalla ha habido años malos en los que justo la persona que sale elegida se lo toma de una manera totalmente negativa al mercado, como en 2012 con Obama, o esta gris azul que tenemos con Carter en 1976. El resto de veces, si el mercado se lo toma de una manera positiva, vemos como días antes de las elecciones, cuatro o cinco días, una semana antes de las elecciones, todos los activos tocan suelo. Para después, cuando tenemos las elecciones, en otros casos, seguir subiendo y empezar así el último trimestre que tenemos dentro del mercado financiero, que de normal suele ser alcista, y más en unas elecciones. Estamos hablando de cómo quedan noviembre entero y diciembre entero. Queda mucho del trimestre que acabamos de empezar, que de normal, como ya sabemos, se sirve con unas grandes subidas. Como estamos viendo, casi todos los años que hemos tenido habrían roto zona de máximos en comparación a antes de las elecciones, sobre todo en el que tuvimos en Biden con 2020, en el que antes de las elecciones caía bastante y cuando ganaba Biden ya se iba absolutamente to the moon con esas políticas de expansión económica tan grandes que tuvo para hacer frente al COVID. Como ya hemos visto, estos son movimientos que ya se han visto en otras ocasiones. No es la primera vez que tenemos, justo antes de unas elecciones, caídas dentro del SP500, Nasdaq, etc. Ahora mismo el SP500 desde la zona de máximos lleva una caída de un 2,5%, 2,80%, casi 3%, y por parte de Nasdaq en los últimos dos días habría tenido una caída de casi un 4%. En este caso, el Nasdaq sí que estaría un poquito más en peligro a nivel de análisis técnico, salvo que recuperase el día de hoy esta figura chartista, en la cual ya ha roto su línea de tendencia, y no solo eso, sino que no ha conseguido romper la zona de máximos históricos. En Bitcoin se saldaba de la misma manera, solo que el día de hoy ya estamos recuperando parte de toda la caída. Hemos tenido en los últimos dos días una caída de un 5,5%, y que ahora mismo se salda con una caída de un 3,5%. Los que han sufrido un poquito más tenemos las altcoins, que en los últimos dos días habrían caído incluso un 7,5%, pero que ahora mismo ya solamente llevarían casi una caída de un 5%. El día de ayer teníamos un cierre mensual, por fin, en las velas de Bitcoin, que mantiene aún la lateralización en la que nos encontramos durante los últimos meses. Observar como ni ha conseguido romper los cierres a nivel mensual por la parte alta, pero tampoco en ningún momento se habría quedado por debajo en cierres mensuales de lo que sería la zona de máximos del bullrun anterior, esa zona de máximos al cierre, como estamos hablando. Aquí estamos viendo que ha sido prácticamente perfecto y por muy poco en el momento que atacábamos la parte de los 48.000 dólares. Bitcoin, a nivel de análisis técnico y de manera positiva, todavía no ha cerrado un día por debajo de la zona de los 70.000 dólares. Esta zona de máximos que teníamos hace ya unos meses que habrían provocado las grandes barreras que hemos tenido. El día de hoy no quiero hablar de hacia dónde puede llegar a ir al precio, de si nos vamos a ir a 300.000 o nos vamos a caer a 20.000 dólares, porque todo dependerá de la noticia que empecemos a ver a partir del martes. Ahora mismo el mercado va a estar en un stand-by, en el cual va a decir si compra el rumor de quién va a ganar las elecciones y que vamos a ser alcistas, o por el contrario van a desincentivar las compras para no arriesgarse ante una posible victoria de alguien que no les guste. El día de hoy sirve para comparar. Comparar cómo nos encontrábamos cuando estábamos en máximos históricos y cómo nos encontramos ahora que casi hemos tocado los máximos históricos. La diferencia ha sido unos cuantos cientos de dólares. Y vamos a empezar con el funding rate, uno de los indicadores más llamativos, porque nos indica cuándo hay fomo en el mercado. Es el mejor indicador para saber cuándo se nos está yendo de control. En este caso el funding rate se disparaba justo antes de la salida de los ETFs de Bitcoin y cuando llegábamos a la zona de máximos históricos. En los dos casos, señores, conseguimos cotas superiores al 0,06% de funding rate en prácticamente todos los exchanges. Esto, señores, es insostenible. Estábamos hablando de que anualmente habría que pagar un aproximado de un 100% por tener una posición en futuros. Como comprenderéis, una absoluta salvajada sin ningún tipo de sentido. Lo que hace que cuando nos encontremos con este tipo de salvajadas, como ya habría ocurrido, pues al final el precio tiene que lateralizar un tiempo, porque si no es insostenible. Ahora nos encontramos en el mismo punto que nos habíamos encontrado en las dos anteriores ocasiones, que se habría llegado a esta zona de cotas tan altas que estamos viendo. Y vemos algo bastante interesante. La lateralización que hemos llevado de 8 meses ha funcionado en el sentido de que ha conseguido calmar el funding rate. Nos encontramos a prácticamente unos cuantos miles de dólares de máximos históricos, casi hemos tocado máximos históricos y el funding rate se encuentra un poquito alcista. Eso es lo que estamos hablando. No tenemos el FOMO que habríamos tenido justo en la subida. Hemos conseguido desincentivar a toda la gente que estaba operando desde los futuros debido a estos 8 meses de lateralizaciones. Y recordar una cosa, si todo el mundo gana desde los futuros, como llevaba pasando desde el año pasado, con esta subida astronómica que tuvimos hacia la zona de máximos históricos, el mercado acaba siendo totalmente insostenible. Si nosotros queremos subidas amplias después de la selección de Estados Unidos, queremos una subida y ruptura de máximos históricos, necesitamos que los futuros se encuentren exactamente como se encuentran ahora, totalmente calmados. Un indicador diferente el cual nos muestra las ganancias y pérdidas realizadas por parte de las carteras en Bitcoin. Y cuando tenemos FOMO, las ganancias pues obviamente son totalmente astronómicas. Estamos hablando de que nos muestran cuando la gente estaría consiguiendo los mayores profits y como nos damos cuenta, cuando tenemos estos picos tan exagerados, es cuando estamos en plenas subidas, en zonas altas, etcétera, etcétera, etcétera. De normal, salvo aquí en el 2017, no han sido unas buenas zonas de compra. Ya nos estaban indicando que estábamos llegando a una relativa parte alta debido a que todo el mundo estaba ganando dinero. Este indicador nos muestra cuando realizan profits las carteras de Bitcoin. Si todo el mundo gana tanto dinero, pues obviamente no queda mercado para repartir, no queda ya quien compre. Todo el mundo está realizando esas ganancias. Justo al contrario de cuando nos encontramos en un bear market que no hay ganancias realizadas prácticamente por ninguna parte. Ahora, lo que nos estamos encontrando es que volvemos a estar en una zona de máximos históricos y mirar dónde se nos habían quedado las ganancias realizadas. Mirarlo aquí, señores, en una parte totalmente baja. Hay rebotes en la lateralización que hemos tenido que han conseguido subir a cotas aún más altas. Si es verdad que no nos encontramos en una zona neutral, en una zona de bear market ni nada por el estilo. Pero es que imaginar el sinsentido que tuviese que nos encontrásemos en cotas de bear market en máximos históricos. Eso no tendría ni pies ni cabeza, pero es una de las pocas veces en las que nos encontramos en máximos históricos y ahora el movimiento de Bitcoin está totalmente desincentivado. Con esta última caída también nos hemos encontrado exactamente lo mismo por el apartado del open interest, que como estáis viendo por pantalla en estos momentos habría caído 2.000 millones de dólares de open interest. Dos golpes fuertes en esta última subida de open interest intentan rebajar la cantidad de open interest que se nos creaba con la subida a la cota de máximos históricos. Como hemos hablado, funding rate lo necesitamos calmadito. El open interest necesitamos que no se nos haya ido por las nubes. ¿Quién demonios te acaba comprando las próximas subidas? Lo que necesitamos es que no todo el mundo esté ganando dinero en el mercado. Ahora, como todo, tenemos la parte mala del día de ayer, la caída ha golpeado muy fuertemente a los ETFs y hablábamos de esto el día de ayer. Llevábamos unas compras totalmente sin sentido durante los últimos días que habrían provocado gran parte de las subidas que estamos teniendo. El día de ayer se zanjaba con 400 bitcoins a favor. Muy, muy, muy poquitos bitcoins. Algo que ha frenado el momentum que estaban pillando en estos momentos los ETFs con la bajada que hemos visto. Lo importante aquí, o que tenemos por pantalla, o así lo veo yo, es que BlackRock ha seguido comprando lo que ha estado comprando prácticamente durante las últimas semanas. Un aproximado de unos 4.000 bitcoins, algo más de 4.000 bitcoins. Esta cifra se hace tan negativa porque desde el resto de los ETFs hemos tenido prácticamente ventas de 1.000 bitcoins y de 500 bitcoins en el resto de ETFs. Haciendo así que la media baje bastante. Lo que tenemos que comprobar ahora, señores, es que si este día tan negativo que hemos tenido va a seguir repitiéndose o incluso va a ser negativo, solamente es un día. ¿Por qué? Porque anteriormente, el 22 de octubre, también teníamos un día negativo. Y no pasa absolutamente nada si antes y después siguen comprando gran cantidad de bitcoins. Pero recordamos lo que veíamos en el vídeo de ayer. Cuando estábamos en máximos, hubo gran compras de los ETFs. Cuando nos encontramos en los 70.000, gran compra de los ETFs. Pero lo que pasaba y el por qué hemos lateralizado tanto tiempo es que uno o dos días después de hacer esos máximos de compras ETFs, rápidamente te estaban vendiendo. Uno o dos días después te estaban vendiendo. Eso es un problema. Ahora mismo los ETFs ha pasado más o menos lo mismo. Tenemos una, dos, tres días de compras y ahora tenemos un día con muy, muy poquitas compras. Habrá que ver si esto se acaba revirtiendo para la próxima semana o nos vamos a encontrar en el mismo percal que nos hemos encontrado durante los últimos meses. Y hablando de cosas que ya han vuelto a la normalidad, también tenemos la diferencia entre compras y ventas en el apartado del spot. Como estáis viendo por pantalla, señores, con este toque a la zona de los 70.000 dólares se ha reducido en gran cantidad todas las órdenes que tenemos por la parte alta. Ahora están haciendo algo más de competitividad y tenemos también por la parte baja. Lo que hemos hablado en anteriores vídeos, romper la zona de los 70.000 dólares, lo pensemos por donde lo pensemos, es algo positivo para el precio. ¿Por qué? Porque si nosotros rompemos la zona de los 70.000 dólares, bajamos, da igual a dónde bajemos, pon los 70, pon los 68, pon los 65, el precio de retroceso que a ti te apetezca. Cuando nosotros volvamos a intentar subir hacia arriba, esta barrera que hemos tenido ya no está. Y así lo estamos comprobando. El día de hoy tenemos un retroceso a la zona de los 70.000 dólares y estamos viendo que la barrera no ha vuelto y ni siquiera tenemos barreras por la parte alta. Ya se habría zanjado y no nos queda nada que nos impida el paso como habría pasado con anterioridad. Por parte del spot, lo que estamos viendo es un seguimiento de la tendencia. El precio sube, todos compran rápidamente, un poquito tarde y cuando ahora el precio está bajando todos están comenzando a vender. Sí que es verdad y tengamos en cuenta que no están vendiendo la gran cantidad que habrían comprado. Recordar que prácticamente todos los tipos de órdenes se encontraban aquí abajo. Mirar, zona aproximada entre los 70 y los 68.000 dólares donde nos encontramos todos los tipos de órdenes comprando y ahora que ha empezado el precio a bajar hemos tenido una caída importante donde se están encontrando prácticamente todos los tipos de órdenes. Aún siguen en cotas altas, han vendido, pero no han vendido todo lo que han comprado. Yo creo que en este caso, como todos, esperando a ver qué demonios es lo que acaba ocurriendo ese martes 5 que estamos teniendo. Con estos señores, en gráfico diario a nivel de análisis técnico, Bitcoin sigue pintando bastante bien. Sinceramente, hemos roto la zona de los 70.000 dólares y nos mantenemos por encima. Y no solamente eso, sino que hemos roto el canal bajista y nos estamos manteniendo por encima. Ahora mismo, un desastre para Bitcoin o lo que yo pienso que es un desastre sería romper la zona de mínimos de los 65.200. Que número uno, nos pone en riesgo porque hemos roto zona de mínimos y así esta tendencia alcista que estamos teniendo durante los últimos días se rompería y no solamente eso, sino que estaríamos amagando con reentrar en este canal bajista. Que como ya sabéis, si reentra en el canal bajista no hay buenas noticias para Bitcoin. Lo que necesitamos, pase lo que pase con las elecciones, es que el precio se mantenga por encima de las cotas de los 65.000 dólares. Con todo esto, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. pasar un increíble viernes. Hoy para más de uno es un día festivo, es un día en el que podéis disfrutar un poquito y ya veremos qué es lo que acaba ocurriendo en la próxima semana. Con todo esto, ¡hasta la próxima!